Y mire, con el objetivo de garantizar el acceso a un empleo digno a sectores vulnerables de la sociedad, se aprobaron reformas para que la Secretaría del Ramo promueva mejores condiciones laborales para personas con discapacidad. Diputadas señalaron que estas medidas se deben ver reflejadas en la infraestructura de los centros laborales. Los más de 6 millones de personas con discapacidad que viven en nuestro país podrán exigir un trato digno, incluyente y condiciones idóneas para una vida productiva que les facilita el ejercicio efectivo de la totalidad de sus derechos. También se establece que los centros de trabajo deben cumplir con una infraestructura incluyente donde las y los trabajadores puedan movilizarse independientemente en su área de trabajo. La minuta aprobada en sus términos fue remitida al Ejecutivo Federal para su publicación.